Según el número de likes que lleguemos en este video será la cantidad de FIFA Points que recargaré en la próxima cuenta Así es que deja tu like y comenta por qué quieres que te mejore la cuenta Bien chicos, hoy le ha tocado a esta cuenta del señor Beto En donde como ven vamos a entrar rápidamente a ver qué es lo que tiene Y tiene a Cobel, tiene a Taremi, tiene a Marco Rashford, tiene a Pedri Tiene un equipo muy modesto, 112 de GRL y bueno solo tiene 37 jugadores Tiene a Haaland, 2 Haaland le ha salido, bueno tiene a Ronaldinho Y chicos básicamente es lo único que tiene una cuenta muy pero muy lamentable Así es que tocará mejorarla Bien chicos, vamos rápidamente al pase y quiero ver cómo va y no lo tiene Lo primero que voy a hacer es recargarle o comprarle el pase Así es que mis queridos cracks vamos a comenzar Estoy comprando lo primero, el pase que es lo que en este caso queremos tener Tenemos que mejorar el extremo izquierdo Y chicos acabo de hacer la primera compra En donde como ven ya tenemos en este caso lo que vendría a ser lo primero El pase en este caso Tenemos ya algunos niveles desbloqueados chicos Y vamos a comenzar con este sobre de 113 asegurado Ojo que puede salir de los nuevos fundadores o no El bicho no Ay mi madre troncos, ay mi madre el bicho Pensaba que podía salir acá No sé yo decía podría salir el bendito en este caso Cristiano Ronaldo Pero me sale Bernardo Silva Voy a abrir solo los sobres chicos A ver si sale algo más Bueno no me sale nada Venga vamos a abrir este sobrecito Me sale Alexis Sánchez Ok me va a servir ahí Tenemos a Easy Palazón Vamos a ver en este caso otro sobre Estos sobres de acá son una porquería chicos Generalmente no te toca nada Pero bueno vamos acá a darle Abro esto de acá Bueno no me toca nada Oye estos sobres de acá son una porquería ¿no? Mira es que son una porquería porque no me sale nada Y no camina Un caminante Y bueno acá creo que solo salen Tots porque no me dan pues prácticamente nada Pero chicos Acaba de llegar la nueva actualización de Top Eleven 2024 Juego gratuito en donde tú podrás controlar a tu equipo Editarlo, personalizarlo como tú quieras Además Top Eleven 2024 trae un montón de grandes y divertidas animaciones adicionales Tanto en escenas como en los movimientos de los jugadores Y una impresionante experiencia de partidos en 3D Un ejemplo de ello tendremos remates de tijera Además rabonas increíbles No solo eso sino que con esta nueva actualización Tendremos nuevas cámaras para elegir durante el partido Con tremendas cinemáticas nocturnas Multitudes en este caso movimientos y muchísimo más Así es que mi querido crack ¿Qué esperas para descargar este tremendo juego? El enlace te lo voy a dejar en el primer comentario Y muchísimas gracias a los amigos de Top Eleven Por patrocinar este video Ya tendríamos al señor Carlos Alberto Es el primer jugador top que estoy sacando Bueno el segundo caminante brasileño Lateral derecho Ya tenemos lateral derecho para mejorar el equipo Y como ven tenemos a don Carlos Alberto de lateral derecho ahí Y chicos voy a recibir hasta donde estoy de golpe Le voy a dar ahora mismo chicos a ver que sale Y bueno 6900 joyas 500 FIFA Points 3 millones ahí de moneditas Y me sale Don Allison Acabo de revisar el anterior mejorando cuentas Y hemos conseguido 31 mil likes Con lo cual voy a recargar esa cantidad de FIFA Points Me voy a ir rápidamente al tema de los FIFA Points Y voy a regalarle el primer pack en donde me puede tocar un jugador super top No creo Si sale un fundador chicos espectacular sería guapo Vamos a darle Estoy comenzando Los primeros 15 mil FIFA Points Tienen que apoyar esta serie para seguir haciéndolo en el ESport FC Mobile Y chicos a ver que sale No caminó Bueno 225 millones de monedas Ok calma Me falta un sobre más Me falta un sobre más troncos No por favor Que me toque algo guapo acá A ver Bueno segundo sobre chicos Tenemos los otros 30 mil FIFA Points Bueno los otros 15 mil FIFA Points Acabo de llegar ya a 30 Con lo cual caminante No camina Pero otros 225 millones de monedas Ok No me ha salido en este caso caminante Pero chicos Prácticamente casi 500 millones de monedas en dos sobres Le voy a regalar chicos En este caso esta oferta también Ok venga venga Le regalo esta oferta Quiero en este caso ahí cumplir Ya que hemos llegado a 31 mil likes Le voy a regalar en este caso Más video points ahí Para acercarnos a los 40 en sobre de fundadores Y chicos vamos a darle ahí 30 millones Por favor esta cuenta lo necesita Y es por Por favor Le voy a dar ahora mismo En 3, 2, 1 A ver que sale Bueno Por fin hay animación A ver que sale Belga Que mi De Bruyne No es imposible De Bruyne no va a salir Pero ni en broma Y no me sale Bueno mi primer jugador En este caso fundador 112 Pero ustedes tienen que apoyar el contenido Venga acá no creo que salga nada Ni siquiera va a salir caminante Uy A ver que sale acá Ok Se realizó con éxito Vamos a darle ahí Y chicos Con esto Sale caminante No creo que me salga uno top Argentino Messi Messi no puede salir EBI ¿Quién es este? Este pesado de barco A cada rato me sale Y tenemos 10 millones chicos Y con esto 53 mil FIFA Points recargados Vale chicos Voy a completar ahora si el pase Hasta el nivel 60 Porque tenemos que sacar Si o si A ese bendito A ese bendito Titi Enrique Que lo merece Y chicos Nivel 42 Que chicos Ya no va a salir otro pase acá Al menos en el juego Este Titi Enrique Será el último Estoy ya en el nivel 54 Nivel 55 Nivel 56 Nivel 57 Nivel 58 Dos últimos niveles chicos Ya estoy en el nivel 60 Hasta acá nada más Me voy a Me voy a gastar Y chicos Voy a abrir alguno de estos sobres No creo que camine acá nada Pero a ver si sale Alguno Alguno guapo Hay un jugador de 113 por ahí Pero parece que esto está programado Para que no te salgan jugadores fundadores Pero bueno Vamos a darle por acá 108 113 No camina 106 Bueno es que esto va a ser una tragedia A ver acá Bueno Doan de 108 Y ahora si se viene chicos Jugador de 113 Vamos a darle chicos A ver que me sale No se si vaya a tocar algo bueno El bicho El bicho no Otra vez Del Bernardo Silva Otra troleada Troncos No puede ser No puede ser Yo pensaba que me iba a salir acá Bueno me sale Bernardo Silva Ahí tenemos dos Y señores Con esto Tenemos todo completado Y chicos Vamos a ver en este caso Al señor Tití Henry Que llega a este equipo Jugador que va a llegar a 122 de GRL Y con esto señores Tendríamos a Don Tití Henry De extremo izquierdo 100 FIFA Points más Que bueno Todavía me va a quedar 50 mil para abrir sobres 8700 joyas Y Don Tití Henry Chicos Completamos esto Y coloco ahora mismo A Tití Henry En el equipo A ver a cuánto subimos En este caso de GRL 112 Pero me falta subir Los refuerzos Hay que subirlos rápidamente Ya que tenemos moneditas por ahí Hemos conseguido más de 600 millones de monedas Para que ahí pues Podamos subir un poquito más El tema del GRL Ok Subimos esto 114 de GRL ya Pero espérate Que falta hacer fichajes Tenemos casi 50 mil FIFA Points Y 15 mil joyas Y más de 600 millones de monedas Voy ahora a abrir en este caso Este sobre con joyas A lo mejor acá nos dan algo Caminante por favor Ok Va a haber caminante Pero por detrás Español ¿Quién puede ser? Lateral izquierdo ¿Quién es? ¡Bueno! Grimaldo de 115 Lástima que no sea No sea un jugador En este caso Pionero Que se pueda trasladar A la próxima temporada Pero Tenemos a Grimaldo A Jansson A Pepi A Bustos Bueno Algo es algo Tronco Voy a ir rápidamente Al sobre de Haaland Chicos Acá donde está En este caso Acá 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 Y en este sobre Donde está Haaland Me la voy a jugar Tengo 252 puntos Me la voy a jugar En 5 sobres A lo mejor Sale algo 3, 2, 1 Caminante por favor Vale Y si sale Haaland ¿Y si sale Haaland Acá? Holandés Extremo izquierdo Del PCV ¿Quién es? Lande 112 Chicos A ver No está nada mal Pero me esperaba Por ahí Un Haaland Ok Voy a comenzar Abriendo este sobrecito De 50 FIFA Points No creo que camine acá Era más que obvio Tenemos 22 puntos Del club Voy a abrir El sobre de 500 FIFA Points Que sería esto de acá 2500 FIFA Points Quiero un jugador Pionero Y no va a salir Bueno 3 millones de monedas Chicos Ok Me sale Yo a Pedro Vamos chicos Estoy comenzando A abrir este sobre De acá Donde me van a estafar Primer sobre No sale nada Segundo sobre igual Tercer sobre No sale nada Caminen este sobre Pionero por fa Uy otra vez Otra vez Otra vez Otra vez El de 112 No me lo puedo creer Uy otra vez más Es que acá no sale nada Uy Haaland La troleada Tronco La troleada Elio No seo Como se le llame Chicos Me dio algo acá Me dio algo Porque pensaba Que era Haaland Y me sale Doble 113 Chicos No me lo puedo creer Venga Voy a abrir otro sobre más Me queda 44 mil FIFA Points Y le voy a dar acá No camina acá Ok Me está saliendo Pura porquería No sale nada acá Quinto sobre Nada Este sobre es una estafa Chicos Este sobre es una estafa No salió nada Un tercer y último sobre Aunque tengo varios FIFA Points todavía La padula Ok Pero es que no sale nada Chicos Mira Ok Por fin Holandés Extremo izquierdo Del PCV El mismo que me acaba de tocar Lang Oye Me va a salir mucho repetido Otro caminante A ver si sale algo acá Alemán ¿Quién delantero? ¿Quién puede ser del Borussia Dormut? ¡Boo! Moukoko Ok Este Moukoko Se podrá trasladar A la próxima temporada Ya que es un jugador Ya que es un jugador Y me sale uno de 111 por detrás Ya que es un pionero Es un pionero Mi querido Beto Ya tienes un pionero Esta carta No sé con cuánto de media Te lo darán En el IES por FC Pero ya tienes un pionero Uno acá A ver qué sale Estos sobres Joder De Islandia creo que es Defensor central ¿Quién es? Muchos de 113 Se me están saliendo Chicos A ver otro más acá Puedo abrir varios sobres acá Porque todos caminan Creo Eh Lateral Otra vez Otra vez este mismo ¿No? Uno de Bueno es que Grimaldo 115 de media Chicos Es una locura Tenemos Lateral izquierdo Le voy a dar De golpe Vamos Que tenemos que mejorar Esta plantilla Increíble Que ahora no haya caminado Chicos Me han robado Doble 111 Creo que con uno Nada más camina Otro sobrecito No sale nada Otro sobrecito Es que estos sobres Eh Puede salir algo 10 millones de monedas Chicos Si abro 4 sobres más Me garantizan Porque me pueden garantizar Uno de más de 114 Creo Hay caminante Mares No ¿Quién es? ¿Fundador? Benzebaini Chicos No me sirve Porque Una porquería Por detrás Bueno No voy a tener nada Voy a terminar Voy a gastar Los bifapoints Acá Chicos Confío Que en este sobre Me pueda tocar algo Vale Acá tengo varios sobres Acá voy a agotar todo De momento No me ha salido Eh Más que un solo fundador Chicos Es que no toca nada Mira No camina No camina en este sobre De acá La madre Voy a gastar Mi otro Chicos Por favor Ok Fundador No Otro español No puede ser Delantero Del Porto Frank Navarro Chicos Se me acaban Las posibilidades Chicos Se me acaban Las posibilidades Quiero caminante Mira No sale caminante No sale caminante Por fin Un jugador top Dinamarca Delantero Es que Es que chicos Esto es robo La verdad Que tenga que salir El que tenga que salir Ok Hay animación Sin fe De Estados Unidos MSO De la Unión Joder Voy a recibir Algunas ventas Chicos 56 millones Y llegamos A 700 millones De monedas Ahora si Toca mejorar El equipo Pero lo primero Que voy a hacer Es darle en creación Automática Para ver A cuanto De GRL Vamos a llegar Uy Bajé de GRL Pero espérese A subir rápidamente Chicos El tema De los refuerzos Para ver Hasta cuanto Podemos alcanzar En este caso Chicos Con este equipo Un equipo Que estaba Super lamentable Y solo tenía Subiendo los refuerzos Chicos De momento Tendríamos 126 De GRL Voy a tener Chicos Que subirle En este caso Los rangos Si o si Porque no tenemos Ahí Mira Titi Henry Ahora va a tener Mínimo Hay que dejarlo En 15 Yo creo Que a todos Ahora estoy En el nivel 5 Vamos a darle ahí Voy a llegar Al nivel 10 Yo creo Que lo primero Que voy a hacer Es que todos Lleguen al nivel 10 Por si Me va a faltar Alguna cosita Con lo cual El primero En llegar ahí En cuestión A GRL A 10 puntos Es Titi Henry Voy a comprar A Gullit Chicos Para este equipo De momento No quiero gastarme Muchas monedas Porque el juego Está prácticamente A punto de acabarse Van der Sar Chicos Van der Sar Solo en estos Dos jugadores Yo creo Que podríamos Cubrir Estas dos posiciones Que para mi Son fundamentales Y así chicos De esta manera Quedaría este equipo Hemos fichado A Van der Sar Hemos fichado A Titi Henry Hemos fichado A Carlos Alberto Nos salió En este caso Bernardo Silva Tenemos a Grimaldo Tenemos a Moukoko Y tenemos a A Nico Williams Que serían Tres cartas En este caso Fundadores Que he querido Dejarlo Este Moukoko Todavía puede subir A ver cuánto Sería Tres puntos de rango O sea puede llegar A 120 Y este de acá Podría llegar A 119 Y este señor Hasta 120 Si no me equivoco También Ok Y tenemos ahí Los jugadores También tenemos A Haaland Que será por supuesto No sé Lo puede cambiar A Moukoko O a este Haaland Si quiere tenerlo Depende de él Así es que chicos Vamos a probar Este equipo Y le voy a dejar 121 millones De monedas Para que él haga Lo que quiera Pero vamos a probar Que tal va A ver al equipo Al que nos vamos A enfrentar Chicos Bueno Tiene Parjizun Bueno Tiene un equipo decente A ver Moukoko Uy ojito para Gullit Este Gullit todavía Sigue rindiendo Chicos Es que este Gullit Todavía sigue rindiendo Ponemos el primero Chicos El primero Vamos Gullit Bernardo Bernardo Silva Que yo pensaba Que estaba en posición Adelantada Coloca el segundo Gol chicos Es que mira Equipito Este equipito Está pero para competir De lleno Se viene asistencia De Moukoko Y Gullit Coloca el tercero Chicos Y el rival Se me va a ir El rival Se va Uy mira mira Tremendo lagazo El rival Se va Que tremendo pase De Moukoko A ver ese Moukoko De Henry De Henry De Gullit De Gullit De Van Der Sar De Carlos Alberto Y de algunas cartas Fundadores Nos falta todavía El tema de la química Que tiene que desbloquearlo Porque es prácticamente Una cuenta nueva Así es que chicos De esta manera chicos Llegamos a la parte final De este Mejorando Cuentas Se viene El último episodio Del Mejorando Cuentas En FIFA Mobile Así es que deja tu like Suscríbete Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete!